Para sus reuniones o cenas navideñas, haga ya su reservación con el Alteño. Disfrute sus posadas y fiestas de fin de año con un menú de platillos mexicanos y sus ricos antojitos. Con el sabor único de menudería el Alteño. Reserve al 977-0750. Pregunte por sus promociones navideñas. Después de una noche tormentosa, un menudito del Alteño. En Plaza San Pedro, al final de la corte, frente a Gasolinera Los Olivos. Y si, en Baja California, me da gusto saludarlo. Estamos transmitiendo a través de la página de Facebook, Televisora Canal 29 PSN. Saludar a mis compañeros, los ingenieros Martín Zámano, Alfredo Castro, Julio Martínez. Por supuesto, también se encuentra en estos momentos aquí en Ensenada, en el estudio. La periodista Isial Gortaza, al cual saludo también con mucho gusto. Saludar, saludar con mucho gusto a Marcela. Gracias, Marcela. Mi felicitación y mis buenos deseos de salud para ti y tu familia. Gracias por contar con la preferencia de todos los que nos están siguiendo a través de las redes sociales. Quiero comentarles que estaremos dos horas de cinco a seis. El invitado especial con relación a la situación económica financiera de esta Administración Pública Municipal del XXII Ayuntamiento de Ensenada nos va a decir la realidad de cuál es la situación económica, qué es lo que se espera para el 2018. va a estar aquí con importantes datos duros donde nos va a hablar de la realidad. Esa realidad que en ocasiones no la leemos, no la escuchamos, no la vemos en diferentes medios de comunicación. Aquí va a estar un experto en finanzas públicas y nos va a hablar así directamente como es este programa de frente y decirnos qué es lo que esperamos nosotros como sociedad para el próximo año fiscal 2018 en cuanto al comportamiento de esta Administración que preside Marco Antonio Novello. No se lo pierda, es importante lo que aquí ya una vez que arribe a las cinco de la tarde el especialista en finanzas públicas nos va a hablar, haremos las preguntas. También va a estar el teléfono abierto. Tengo una persona en la línea, le voy a pedir a Julio si me puede tomar la llamada, por favor. En lo que le presento, he hablado aquí de los regidores y del XXII Ayuntamiento de Ensenada el regidor Orlando Toscano a través de un video corto pero importante de cuatro minutos presenta el trabajo que ha hecho a partir de que forma parte de esta Administración Pública Municipal como regidor. Vámonos con el regidor Orlando Toscano y su informe, el que sí trabaja. Adelante. Primer informe de actividades del regidor Orlando Toscano. Hace un año tuve la oportunidad de tomar protesta como regidor del municipio de Ensenada. Durante este tiempo, he dividido mi trabajo en diferentes áreas. Trabajo de cabildo, trabajo social y vinculación con medios y grupos organizados. Este periodo me ha permitido el seguirme preparando y seguir aprendiendo todos los días. Contribuyendo, al igual que tú, con mi trabajo y esfuerzo en la construcción de una mejor Ensenada. Contribuyendo, al igual que tú, con mi trabajo y esfuerzo en la construcción de una mejor Ensenada. Hago doble creación y integración de la construcción especial para la atención de nuestro barco de la consejera. Lo que me ha hecho es un teléfono añadero de nuestro municipio. El presidir la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal me ha permitido el intervenir y decidir sobre la aprobación de las 115 obras del ramo 33 para este ejercicio 2017, que representan en su aplicación más de 106 millones de pesos. Este primer año ha estado lleno de trabajo y servir es cumplir y es reconocido por los propios ciudadanos beneficiados. Es por eso que en el módulo de gestión social se dio la atención en apoyos y trámites generales a más de 537 personas que encontraron solución a sus problemas, recibiendo apoyo en canasta básica, compra de medicamentos, apoyo para la atención médica, análisis, apoyo para transporte, entre otras necesidades. Entendiendo la problemática económica y social, nos hemos enfocado también en las necesidades importantes de la ciudadanía, las colonias, organizando jornadas asistenciales en diferentes puntos de la ciudad, llevando a cabo asesorías jurídicas, asesorías de registro civil, asesorías psicológicas, gestión social, actividades infantiles, servicios como corte de cabello gratis, pláticas de prevención, adicción y nutrición, servicios veterinarios, vacunas y medicinas. El reto que asumimos en esta administración ha ido fortaleciendo el lazo contigo y sabemos que es grande, pero nuestro esfuerzo para transformarlo ha ido avanzando poco a poco para mejorar la calidad de vida. Lo más importante, el trabajo y el resultado para la ciudadanía de Ensenada. Agradezco la cobertura que distintos medios de comunicación locales y medios estatales le han prestado a nuestro trabajo, donde tuve presencia en diferentes entrevistas. Mi postura como regidor independiente, libre para tomar decisiones, es no solo de respaldo hacia el ejercicio de esta administración municipal, sino de representar a nuestra población con lo mejor de nosotros, con trabajo y resultados. Bueno, ahí lo tienen, es el trabajo que presenta a través de este video el regidor del 22º Ayuntamiento de Ensenada, Orlando Toscano. Quiero darle esta agradable y buena noticia. Hace unos minutos, hace cinco minutos, son las 4.25 aquí, la hora del noroeste de México, 4.25 de la tarde, saludar, con mucho gusto y decirle que ya estamos transmitiendo por televisión del sistema de cable 89 Easy, por canal 29 del canal de televisión abierta, saludar, a Maribel Quesada, a Marco Valderas, a Dora Riches, a Tijuana, muchas gracias a todos ustedes, también estamos saludando al licenciado Mario Rivera, CNR Canal 73 San Rosarito, importante la plática, si me lo permite, más adelante con usted, licenciado, un saludo a Rosa María Aguilera, hasta Guadalajara, un saludo para ella y toda su familia, Rafael Chávez, Pigui, un saludo para ti, y por supuesto a todos los que componen y conforman la Cámara de Comercio en Ensenada, el trabajo que han estado realizando John Eliu, un saludo para él, también saludar con mucho gusto a todos y cada uno de ustedes, Marco Valderas, Juan Eugenio Carpio, Aarón Castañeda, un saludo para ti, Aarón, por supuesto, Edwin Adriano, un saludo para él, Miriam Elizabeth Cano, un saludo para ti, Cano, Miriam, un saludo, gracias, también a Daniel Melero, a Héctor Polo, Héctor, un saludo, gracias, Héctor, y es lo que tenemos el día de hoy. Le comento para nuestros amigos que se están apenas sintonizando a través de los canales 29 y 89, decirle que a partir de las 5 de la tarde estará aquí un especialista en finanzas públicas, donde vamos a hablar, bueno, más bien la experiencia y los datos duros que él trae con relación a la situación financiera del vigésimo segundo ayuntamiento de Ensenada, pues lo va a estar comentando aquí, vamos a tener el teléfono abierto, por ahí ya aparece el número en pantalla, por supuesto, ahora bien, vea usted esta manifestación, y lo quise traer en este programa, en esta primera hora, de esta manera, hacerlo variado de lo que Lanza te ha estado en diferentes partes, tanto en la República como en Estados Unidos, y se lo quise traer a manera de resumen, pero antes de ello, este video, donde hay una manifestación, pero no es cualquier manifestación, sabemos que el 24 es la cena de Nochebuena, el 25 Navidad, y pues, ¿quién cree que se manifestó? ¿Quiere ver quién se manifestó en contra de esto? Vámonos a este video. Bueno, ahí lo tiene, tome las precauciones, como lo dice este video, fíjese usted una cosa, aquí lo importante es presentar lo que algunos servidores públicos hacen bien, y también los que no lo están haciendo bien, el caso concreto de cuando fue jefe de gobierno Andrés Manuel López Obrador, en este tema, porque, y lo traigo con una razón, en Baja California, afortunadamente se fue un ratero, como es el delegado, ex delegado de la SCT, el ingeniero Padrés, que, pues, básicamente utilizó dos años para sacar dinero etiquetado para el libramiento, jamás se empleó, hasta apenas hace poco, como igual el desvío de dinero que hizo el titular del Instituto Mexicano del Seguro Social, los 250 millones de pesos para ese hospital que no se construyó, pero sí se perdió el dinero. Entonces, aquí en el segundo piso, lo que siempre no faltan los que están al frente de las decisiones, de la toma de decisiones, para robar a sus anchas o mediante la mochada, pues resulta que el segundo piso, cuando fue jefe de gobierno Andrés Manuel López Obrador, lo construyó, no tuvo que privatizar, como sabemos que no hay ya nada que privatizar, ya todos los recursos naturales están al servicio de las transnacionales, gracias a los políticos corruptos, gracias a esta gente que es la manera en que son la forma en que se desempeñan, entre comillas, sirviendo a la sociedad, que más que nada se sirven ellos. Pero aquí, fíjese usted lo que va a decir esta persona, con relación a que quisieron privatizar el segundo piso para cobrar, como cobran las casetas de cobro. Yo no entiendo por qué nos cobran de San Miguel al Sausal, una caseta de cobro, un peaje, donde está en pésimas condiciones ese tramo carretero, y se ha pagado como infinidad de veces. Otro elefante blanco que es importante, es ese dinero que se está tirando, en la parte de la kilómetro 95, 93, en las fallas que ya es de todos conocidos, y es la manera en que roban, no le puedo llamar de otra forma, pero por lo pronto vamos a ver qué es lo que dice y quién le propuso esto. Vamos para allá. Aquí venía yo, cuando se estaba construyendo, todas las mañanas a supervisar este segundo piso. En la Ciudad de México hay un problema de vialidad serio, porque son las mismas calles, crece el parque vehicular, y ya no se pueden resolver las cosas como en la época del maestro Juan González, que hizo los ejes viales, porque se tendrían que tirar casas. Además, con razón, habría muchos amparos. Entonces, la opción que encontramos fue utilizar el derecho de vía, irnos para arriba, y así se construyó este segundo piso, con ingresos propios, sin deuda, con los ahorros. Los segundos pisos, pues casi costaron, en mi tiempo, lo que costó la estela de luz que hizo Calderón, que en esa obra se robaron mucho dinero. Es un monumento a la corrupción. Voy a decirles algo. Ya estando Miguel Mancera, de jefe de gobierno, y cuando todavía no teníamos mala relación, me buscó para decirme que los de OHL querían comprar la parte que habíamos construido nosotros para que todo el segundo piso fuera de paga. Creo que le ofrecían 6.500 millones de pesos que supuestamente se iban a utilizar en obras para la ciudad. Ahora le dije que no, que eso no se podía permitir. Por eso, pues existe la división de la bandera para allá, es público, de la bandera para acá. Es privado, se cobra. Veo mal eso. Ya los ciudadanos pagan impuestos. ¿Por qué van a volver a pagar otro impuesto? Si ya se paga el impuesto, pues con eso el gobierno tiene recursos para hacer las obras. No puede ser que además del impuesto para utilizar un servicio para aprovechar una obra, se tenga que pagar. Esa es la privatización también en lo que tiene que ver con las obras públicas. Usted, claro, y así como esto, hay bastantes cosas, como el privatizar el alumbrado público, tantas y tantas cosas que se hacen en este país y pues simplemente se hacen de que no escuchan, no oyen, no hablan. Y así es, eso es lo que tenemos como nosotros como sociedad, no hemos aprendido a exigir. Vea usted estos seis datos del Vaticano, escuche usted muy bien lo que se dice acerca de estos datos que no se conocían del Vaticano. Empezamos. Número seis, tiene como regla encubrir el abuso sexual. Una investigación hecha por la ONU encontró que el Vaticano tiene un código de silencio que castiga con excomunión a cualquier sacerdote que reporte el abuso de menores. De acuerdo a la Santa Sede, ellos no son responsables de lo que hacen los clérigos en todo el mundo, por lo que se lavan las manos y aseguran que es trabajo de la policía prevenir esos abusos. Según indica la ONU, esta organización, en lugar de denunciar, como regla interna encubre los casos y protege a los culpables, lo que ha permitido que decenas de miles de niños sufran de abuso sexual sin que los responsables sean castigados. Número cinco, el Papa no puede ser despedido ni enjuiciado. Según la ley, el Papa es la máxima autoridad tanto en el Estado del Vaticano como en la organización de la Iglesia y por eso no puede ser despedido ni enjuiciado bajo ningún motivo. La protección que esta ciudad ofrece es tanta que incluso el Papa anterior se quedó a vivir en ella después de renunciar, pues mientras permanezca ahí, no podrá ser demandado o acusado por los escándalos con los que estuvo relacionado durante su cargo. Número cuatro, no ayudaron a los judíos durante el holocausto. Aunque una de las cosas que más pregonan es la caridad y misericordia. Mientras los nazis estaban exterminando a los judíos, el Papa Pío XII no denunció sus atrocidades porque pensaba que eso afectaría a los católicos que vivían en zonas bajo el gobierno de ese grupo. Además de que decía que el Vaticano debía mantener su neutralidad. Una de las acusaciones más fuertes presentada en el libro El Papa de Hitler dice que el Vaticano favorecía a los nazis porque ellos se oponían al consumismo, el cual era visto como una amenaza para la Iglesia. En otras palabras, consideraba que la muerte de seis millones de judíos era el precio justo por proteger al Vaticano y a la religión. Número tres, el Vaticano fue el regalo de un dictador para la Iglesia. Tal y como lo oyes, aún bajo la terrible dictadura de Benito Mussolini en Italia, la Iglesia Católica seguía teniendo un gran poder entre la gente, de modo que el dictador decidió buscar la complicidad de la religión para que no intervinieran con su gobierno. Para lograrlo, nombró al catolicismo la religión oficial del país e hizo un trato en el que se reconoce al Vaticano como un Estado independiente y se le concede al Papa el poder sobre esa región, que es algo que hasta la fecha continúa. Número dos, venta de pornografía. Desde los años 70, el Vaticano compró una editorial alemana llamada Welby, misma que es una de las más grandes de su país y en la cual en el 2011 se encontraron entre sus títulos miles de obras pornográficas. Como era de esperarse, luego de esto se desató un gran escándalo que obligó tanto a la editorial como a los representantes de la Iglesia a anunciar que intentarían dejar de distribuir ese material, que todo se trataba de un desafortunado error del sistema que usan para seleccionar sus publicaciones. Aunque sospechosamente, nunca antes lo habían detectado. Número uno, corrupción y malversación de fondos. Documentos filtrados del Vaticano han demostrado que sus finanzas son bastante turbias. Y no solo eso, también se han encontrado hechos escandalosos como que muchos cardenales rentan departamentos de lujo y se transportan en helicóptero usando fondos de la Iglesia. Además de que recursos destinados a la caridad terminan desapareciendo entre la complicada burocracia de la Santa Sede. Pero sin lugar a dudas, una de las compras más polémicas es la adquisición de un edificio de 20 millones de euros, mismo que alberga uno de los clubes gay más importantes de Roma. Yo soy Tavo Betancourt. Gracias. Quiero aprovechar para informarles de nuevo a Quenta que ya estamos transmitiendo a través de los canales de aire, Canal 29, PSN en Ensenada y por el sistema de cable de la empresa Easy, Canal 89. Por supuesto, esto se debe al trabajo que realizaron y están aún en el lugar donde están perfeccionando la señal los ingenieros Martín Larios. Un saludo para ti, Martín. Y por supuesto, el saludo para el ingeniero Marco Domínguez, quienes ellos dos son los que han logrado de nueva cuenta restablecer la señal para estar transmitiendo a través de los dos canales al cual ya mencioné. Gracias a ustedes dos. Un saludo para ustedes y sus familias, que la pasen bien. Y amigos que nos siguen a través del Facebook y de las señales, esto es gracias al gran equipo que tiene con lo que cuenta la empresa PSN. Un saludo al ingeniero Jaime Bonilla, por supuesto, al personal aquí, el gerente Armando Ayala, el contador, el administrador Jorge de la Cruz. Gracias de nueva cuenta. Y bueno, Lánzate estuvo saliendo a lo largo del año. Estuvimos en la Ciudad de México en varias ocasiones. Y aquí, en el Centro Histórico, tuve la oportunidad de grabar a Popero. ¿Quién es Popero? Él lo demuestra con este saludo. Adelante. Le quiero informar que a partir de las 5 de la tarde estará presente aquí un especialista en finanzas públicas, donde ya lo dije en el horario cuando estaba transmitiendo a nuestra compañera N.C. Argo Hortaza, a través del Facebook de Televisora Canal 29, el especialista en finanzas públicas, donde nos va a hablar la radiografía, la realidad. ¿Está en quiebra? ¿No está en quiebra? ¿Qué se espera en 2018? ¿Quién está haciendo las cosas bien? ¿Quién están haciendo las cosas mal? ¿Qué es lo que se tiene? Y que nos lo diga de frente, un especialista que tiene los datos duros va a estar aquí de las 5 a las 6. Yo lo he estado comentando en otras ocasiones, en otros programas, y tal pareciera que esto está a punto de que el ayuntamiento cierre la puerta ante la falta de viabilidad económica, de no contar con los recursos. Pero esto nos lo va a platicar el que sí sabe en materia de finanzas públicas. Esto a partir de las 5. Por lo pronto vamos a ver a Popero en el Centro Histórico. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ustedes a Popero. Ahora bien, también en los viajes que realicé a México en el mes de septiembre, precisamente el día del temblor del 19 de septiembre, estuve en diferentes puntos donde hubo derrumbes de edificios, de multifamiliares, en una ocasión, en esta que le voy a presentar, en una fábrica textil, y le quiero traer, hace 3 meses sucedió esto el 19 de septiembre, y estamos a 3 días después de que sucedió hace 3 meses esto, en este 22 de diciembre se lo quiero presentar. platicamos con el encargado de quien estaba dando la búsqueda de personas enterradas, sepultadas, tras el derrumbe de esta fábrica textil, y él posee y está a cargo del binomio de un perro de búsqueda y rescate, platicamos con él, platicamos también con otras personas de otras partes de la República Mexicana, y esto se lo traigo en ese 19 de septiembre en la Ciudad de México. Vamos para allá. ¿Cuánto tiempo entrenas? Son entrenamientos de alrededor de, son todo el día, durante 20 minutos, y sus descansos, pero son diarios, de lunes a viernes, inclusive los sábados. El perro tiene la capacidad de trabajar, y cuando se cansa al ser una situación de estrés, tenemos nosotros que apoyarlo para que el perro continúe trabajando. Son situaciones variadas, hemos estado en Ecuador, hemos estado en Haití, hemos estado en Guatemala, y bueno, la situación es que uno nunca se espera vivirlas en el país. ¿Aquí habían estado solamente en este lugar? No, él estuvo el día de ayer en la escuela, y bueno, ahorita si el mando ordena otro lugar, nos tenemos que trasladar, y durante el traslado, pues, el proceso de descanso del ejemplar. ¿Han estado en Puebla, han estado en esas partes, ya fueron para allá? ¿Perdón? ¿Han estado en otras partes donde también...? Así es, desde que inició la contingencia nos hemos estado moviendo con los ejemplares caninos. No solamente está él, tenemos a otros perros que están en otros puntos. Oiga, lo que vimos al final, ¿qué fue? Fue la búsqueda, o la última búsqueda de cierre, ya para concluir y dar por terminadas las diligencias, que fue lo que a nosotros nos comentaron el personal que se encuentra encargado, el comando de incidencia. ¿Quiere decir que ya no hay nadie ahorita? Pues, al parecer, no. ¿De acuerdo al trabajo que realizó? El trabajo de los dos ejemplares, no hay nada. ¿Ya sigue el trabajo de remoción del escombro? Así es. ¿Y de ahí ustedes ya lo que les manden a dónde se van a trasladar? Exactamente. ¿Y ahora qué va a pasar? Procede ahorita ya en la etapa de descanso del perro, hidratarlo y continuar con las labores de búsqueda en otros lugares. ¿Aquí ya dieron por finalizar su labor? Al parecer, sí. ¿Cuánto tiempo tiene el perro haciendo esta actividad? ¿Cuánto tiempo tiene el perro? Él fue donado por la iniciativa Mérida y lleva alrededor de dos años trabajando. ¿Y con usted trabajando? Igual. Dos años. Muy, muy malo. Exactamente, sí. Gracias. No puedo, yo, por seguridad, no puedo dar mi nombre. Porque no es el administrador. Es el administrador de rescate de la seguridad pública. El señor de la policía federal y el que en plazo se llama Cholot. ¿Cómo se llama, perdón? Cholot. Cholot, ok, gracias. ¿Por qué los perros que habían traído? Ahí lo tienen, amigos. Esta es la información que nos están dando aquí. Prácticamente se concluye la cuestión de... De la búsqueda de personas. Y estamos viendo aquí esta parte como la... Ya está entrando la máquina a realizar esto ya sin... Sin ya... Saber que no se encuentra nada. Ya automáticamente ya dieron de... Por concluido la búsqueda. Entonces ya pueden entrar las máquinas como que estamos viendo ahorita aquí. Ya están removiendo todo lo que es varilla. Todo lo que estuvieron rompiendo. Vemos también aquí el personal que está instalando la grúa. Seguramente aquí ya están tomando sus... La cuestión de los baldes para empezar a acarrear. Para empezar a acarrear el escombro. Pero ahí, ahí lo estamos viendo, amigos. Esto es en esta fábrica textil. En la zona... La zona cero. Y esto es lo que estamos llevando a cabo para... La información que aquí le estamos realizando es de la Ciudad de México. Vamos a concluir. Nos vamos a mover a otro punto de la ciudad. Mañana seguramente estaremos en otro punto también. Trataremos de llegar a Tasqueña. Y vea usted aquí esto. Vea usted esto. La cantidad de carretillas. La cantidad de telas. Que se hablaba hace alto que se sacaron telas. Entonces, vemos aquí las cuerdas, picos. Están llevando a cabo toda esta cuestión del material. Que se utilizó la herramienta que se utilizó. Y se están aquí reagrupando. Para cada quien va a reanudar sus actividades. Ya una vez que concluyeron la cuestión de la búsqueda de personas. Aquí vemos otro animal. Voy a ver si puedo platicar con él. De Baja California. ¿Con quién tengo el gusto? Pero usted es el que participó también, ¿verdad? Bueno, vamos a esperar a que venga la persona. Está en el estacionamiento. Gracias. Ya se dio por concluido esto, ¿no? Ok, gracias. Bueno, ahí lo escucharon. Estamos viendo ahora sí. Como el personal del ejército y la marina en su plan DN-3. Están ya tomando su herramienta para llevar a cabo el proceso de la remoción de escombro. Están dando las instrucciones aquí. Yo me voy a retirar. Están diferentes grupos. Y aquí vamos a ver esta toma donde este perro que participó. Vean los... Como está cubierto. Ahí lo tiene. Me voy a acercar. Para protección de este... Pero estamos en la zona cero. Aquí es donde están varios de las personas. Aquí están descansando. Acá vemos otros dos perros. Son del binomio. Están inyectando para el té en otra área. Y aquí los tenemos, ¿no? Son de los topos. A ver si puedo platicar con uno de ellos. Si es posible hablar con uno de ellos que me regalen un poquito de... De su atención. Veo que hay varios perros. Aquí. Y voy a ver si me puedo acercar. Si me puede regalar un minuto. Hola. Vengo de Baja California. Los viven del trabajo que están haciendo. ¿De dónde es usted? Venimos del estado de Campeche. Ajá. De Campeche. Vi que hicieron un trabajo con los perros. ¿La importancia de este trabajo, de este binomio? Bueno, la importancia del trabajo del perro es buscar a personas vivas. Sí. Se trataban bajo escombros. Ajá. Así es. Esa es la labor del perro. El día de hoy concluye ya, definitivamente ya no hay personas aquí en esta zona. Así es. Así es. El último reporte que ya da la Sedena. Bueno, hicimos ahorita la última búsqueda. Este, por parte de un canino de la Policía Federal. Por parte de la Curroja metimos un camino para descartar. Este, más aparte, el Lerún metió este equipo especializado para... Las cámaras térmicas y todo. Exactamente. Y, pues, al parecer ya quedó descartado todo el pesadol general de la Sedena y era para concluir una operación... Para posterior a dar la demolición de esa parte de lo que quedó, ¿no? Así es, ya para concluir con la demolición. Por último, mi nombre es Jorge, del programa de Televisión Lanza. Te estamos transmitiendo para Baja California. ¿Cuántos caninos hay aquí que les acompañan a este tipo de laboratos? Nosotros trajimos cinco ejemplares de Campeche. Este, traemos un doctor coli, labores y un pastor belga malino. Así es. Quiero agradecerle la atención. Muy amable. Un saludo. Por ahí tengo compañeros en Baja California. Adelante. Manda el saludo, por favor. Amigos de Baja California y de Curroja, saludos desde Campeche. Así es. La recomendación para la sociedad, ¿cuál sería por parte de Curroja? Bueno, pues hay que prepararse. Pues esto es cuestión de la naturaleza. Nosotros tenemos que estar siempre bienvenidos. Y pues bueno, siempre seguir las indicaciones de las autoridades, porque sin ello podemos provocar más accidentes. Curroja importante en la vida de este país. Curroja importante en la vida de cada uno de los países donde han sido necesitados. Totalmente. La Curroja es esencial en todo el mundo. Tiene en muchos lugares. Y pues bueno, en México pues es bien. Gracias. Gracias. Ahí lo tienen. Ahí lo vemos con permiso. Me voy a retirar. Me voy a retirar. Vamos a terminar la transmisión. Vamos a ir al estudio allá a Baja California, donde tenemos aquí esta reunión. Ya vimos cómo se estuvieron llevando a cabo este trabajo de búsqueda de personas. Y ya empieza el otro trabajo. El trabajo de retirar el escombro. Y me estoy moviendo. Ahora me dirijo hacia la salida por donde ingresé. Y pues aquí, aquí, aquí no se termina. Aquí va a continuar varios días. Yo voy a estar aquí también varios días. Me estaré dando vueltas. Y vamos a terminar la transmisión. Esto fue en la ciudad de México el pasado mes de septiembre, precisamente ese día llegué. Y de ahí, de la ciudad de México, nos fuimos a Las Vegas, Nevada, donde se realizó una pelea muy, muy comentada, muy esperada. Y las apuestas en donde, que en la ciudad donde nadie duerme o que casi nadie duerme. Y tuvimos la oportunidad de entrevistar a David Feitelson. Es un especialista periodista en deportes. Y esto es gracias y saludo con mucho gusto a Alfredo Mendoza, periodista. Gracias a él. Gracias, por supuesto, a Walter Montaño, a su familia de Walter. Muy amables todos. Gracias. Gracias, y al estar dirigiéndonos para estar en lo de la pelea, tanto Alfredo, Walter y su servidor en esta pelea del Canelo, pues tuve la oportunidad de platicar con David Feitelson. Esto fue lo que me dijo. Hola, ¿qué tal? Aquí estoy con Jorge Díaz. Soy David Feitelson. Le mando un saludo al Lanzate en Baja California. Aquí estamos en la Timo Vilarena, en la cobertura de Golovkin Canelo. Un gran saludo para toda la gente en Baja California. La gran experiencia, Feitelson, todo lo que te ha dado este conocimiento en los años. ¿Qué esperamos en esta pelea? Rápidamente. Bueno, yo creo que tenemos dos grandes boxeadores en 160 libras. Un pegador nato como Gennady Golovkin, contra un boxeador con más recursos como Samuel Canelo Álvarez. Y creo que eso puede provocar la diferencia al final. Que el Canelo logre vencer, si supera los primeros rounds, logre vencer en la segunda parte de la pelea, en los rounds de campeonato, logre vencer a Gennady Golovkin. 16 de septiembre, mejor fecha para esta pelea. No hay mejor fecha para esta pelea que eso. Así que a celebrarlo y termina a divertirnos. Gracias. Gracias. Ahí lo tienen ustedes, David Feitelson. Saludamos a los amigos que nos están siguiendo a través de Facebook. Leopoldo Fragoso, un saludo para ti y para tu familia. Leopoldo, gracias. Lucía Garayzar, un saludo para ti, Lucía. Jesús Briones, mi mentor. Un saludo para ti, Jesús Briones. Próximamente, contrastes políticos. Platiqué con él el día de ayer. Gracias. Y pues bueno, estamos ya prácticamente en lo que se vive como las pre-campañas para aquellos candidatos en coalición. ¿Y qué es lo que se espera? Hay analistas políticos, hay especialistas en marketing político. Y en las dos visitas que le he dado a la Ciudad de México en estos dos años, en una de ellas se presentó una batucada donde Antonio Sola, quien es el hacedor de presidentes, el cual ha estado en campañas a la presidencia de la República, por supuesto que en este 2018 no se queda ajeno a la participación. Y cómo interactúa él, él habla acerca de las emociones. Lo hemos dicho, Juan Lanzagorta lo ha dicho también, que el ser humano se mueve en base a emociones. Emociones, unas positivas, unas negativas. Una emoción cuando, por ejemplo, tengo servicios, me siento contento, no los tengo los servicios públicos, por supuesto es una emoción de enojo, de molestia, de hartazgo, y este es el tipo de cosas en las que los analistas, los especialistas, los que se dedican al análisis político o al marketing político, saber cómo persuadir a los que nos están viendo, a los que están mandándoles un mensaje. Pero más allá de saber persuadir, yo creo que tienen la responsabilidad, todos los tenemos todos, el cómo lograr que la sociedad capte todo lo que se genera como información. Y nosotros, nada más de una manera humilde presentárselo a usted, como los hechos que se viven en cada uno de los lugares donde radicamos, en este caso aquí en la ciudad de Ensenada, se lo estamos haciendo de esta manera. Y vea esta batucada, se lo dije, esta primera hora va a ser así de todo un resumen de que hemos estado haciendo a lo largo de años de los viajes, y eso es lo que viví en la Ciudad de México, en el V Congreso de Marketing Político a nivel nacional. Adelante. ¡Gracias! 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 Bueno, ahí lo tienen, esto fue en el quinto congreso, estuve en el sexto congreso también y en este quinto congreso tuve la oportunidad de platicar con el ahora gobernador con licencia, me refiero al gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez, quien es conocido como El Bronco y esta cosa le pregunté, esta pregunta le hice y ahora sabemos que acaba de solicitar licencia para seguir en la recolección de firmas y poder contender como de manera independiente, como candidato independiente a la presidencia de la república, pero hace un año y medio le hice esta pregunta, ¿quiere escuchar la respuesta? Vamos con él. Gracias. Gobernador de Nuevo León, Jorge Díaz de Baja California, hay una gran diferencia en cómo hacer las cosas, estamos grabando para Baja California, ya que termine de tomarse la foto, tenemos el cuadro, adelante. No, pues las cosas hay que hacerlas bien, más que diferentes. Es difícil. No, es sencillísimo, mira, aquí estoy solito. ¿La sociedad qué ocupa? Nada más que escoja bien. ¿Han cambiado las reglas en este país? Totalmente, no más que los políticos no lo entienden, ni los partidos políticos, hay que jubilar a los partidos políticos, pero sin pensión. ¿Qué necesita hacer la sociedad? Ya, quitarlos. Ya, 2018. Va a ser un buen año. ¿Para quién? Para México, sí. Para todos. En 2018 va a haber la nueva independencia de este país. ¿Las reformas estructurales han sido buenas o no? Todas han sido al chalejo. Sí. Gracias, gracias. Bueno, ahí lo tienen estos. Están ahorita, en estos momentos, saludar a Karina Acosta, a Jicotencal, a Xochitl, a Alfredo García. Gracias, Alfredo del Moral, gracias, un saludo para ustedes. Y bueno, de ahí, de la Ciudad de México, nos fuimos a San Diego, al estadio de Qualcomm de San Diego, donde se presentó la selección mexicana. Lógico, en ese partido, Chicharito cumplía años, anota un gol, se enfrentaban a la selección de Chile. Y esto es lo que se vive en un ambiente dentro de un estadio, en este caso fue en San Diego, en Estados Unidos, en el estado de California. Y ese es el ambiente, y donde quiera que se presente la selección, genera esto. Vamos para allá. Bueno, ahí lo tienen. Bien, y de ahí, pues no regresamos a Ensenada, porque le estoy pasando segundos muy cortos, pero en Ensenada es una ciudad 100% también béisbolera, donde los marineros en este año se coronan, y en uno de los partidos muy emocionantes, al séptimo partido, pues se coronan los marineros de Ensenada, equipo profesional de béisbol. Saludo y aprovecho, mandarles este saludo y mis mejores deseos a la familia Arellano Ledesma, tanto a Gabriela como a Juan Manuel Arellano y su familia, a todo el equipo de marineros, sus empresas. Un saludo para ustedes. Y Pancho Marinero, que no es esta mascota, los marineros que no pueden hacer, Pancho es importante en la fiesta del béisbol, Pancho ya le pertenece a los que vivimos en esta ciudad de Ensenada. Y vámonos un poquito con él, para de ahí pasarnos al corte, y ya está en el estudio, ya está aquí el especialista en finanza pública, donde le voy a pedir a usted que nos está viendo a través de la televisión, en los dos canales, Televisión Abierta y por Cable, y de igual manera a través del Facebook de Televisora Canal 29 por las redes sociales, que no se pierda lo que aquí se va a hablar, por parte de un especialista, nos va a dar la radiografía completa de lo que en ocasiones hay medios que no les gusta decir la verdad, que no les gusta decir la realidad, y yo creo que aquí lo importante es conocer cómo se encuentra la situación de una administración pública municipal, y esto, de eso nos va a hablar el especialista. No le he dado el nombre aún, se lo voy a dar al regresar, pero antes vamos a disfrutar esos momentos que vivió el béisbol encenadense a cargo de los marineros de Ensenada, en ese muy importante partido, el séptimo partido donde se coronan, pero ¿qué es lo que hace Pancho? Vea usted lo que hace Pancho. ¡Gracias! ¡Bésame! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!